¿Problemas comunes con Huawei P50 Pocket, plegable, y cómo solucionarlos? Hola queridos amigos como están espero que se encuentren bien, con buena salud y en un estado feliz hoy les traigo un nuevo vídeo donde se explican los problemas comunes del Huawei P50 Pocket, plegable, y cómo solucionarlos. Espero que les guste, pero mis amigos suscríbanse al canal para recibir todo lo nuevo y ahora sigamos la explicación. Echemos un vistazo a los problemas y soluciones comunes para el P50 Pocket, que se analizan a continuación. Vistazo. Principales retrasos y congelamientos. La cámara ha dejado de funcionar. Drenaje rápido de la batería. Carga lenta. Principales retrasos y congelamientos. Es un problema muy común que cada segundo móvil de Huawei, suele ocurrir cuando recién actualizas el sistema. Entonces, si enfrenta este problema en su P50 Pocket, deje de preocuparse por lo que le sucedió a su costoso teléfono, simplemente siga las instrucciones proporcionadas y elimine este problema. Echemos un vistazo a las soluciones. Solución. Asegúrese de que si está enviando o descargando cualquier archivo, video o foto, espere a que se complete y luego realice cualquier otra tarea una vez que haya terminado. Intente reiniciar el teléfono y reinícelo cada dos o tres días, esto es útil para borrar el caché. No use el teléfono móvil mientras se carga, ya que esto puede calentar su dispositivo y puede experimentar retrasos y congelamiento. Verifique la tarjeta de memoria. Es posible que la memoria de su tarjeta de memoria haya excedido el límite y puede causar una interfaz lenta. Siga las instrucciones anteriores y verifique si el problema está solucionado. La cámara ha dejado de funcionar. La cámara es uno de los factores más importantes en los smartphones. La cámara es la primera prioridad de un usuario que toma la decisión de comprar un teléfono. Pues bien, si la cámara del P50 muestra un error al abrir o tiene un problema al tomar fotos, la cámara se congela. Puede que no sea un problema de calidad del teléfono móvil, mientras que puede ser un problema normal causado por error del usuario. No se desanime aquí, hemos proporcionado soluciones comprobadas, solo sígalas y deshágase de ellas. Echemos un vistazo a ellos. Solución. En primer lugar, vaya a configuración de la cámara y desplácese hacia abajo y haga clic en otra opción y simplemente vaya a la pestaña preferido para guardar ubicación, haga clic en la opción tarjeta SD. Después de realizar el procedimiento anterior, no olvides reiniciar y, si es posible, sacar la batería y luego volver a insertarla en el móvil. Simplemente, enciende el móvil y úsalo con normalidad. Drenaje rápido de la batería. Este problema común existe en casi uno de cada dos teléfonos móviles, y no es solo un problema de los dispositivos Huawei, sino que también se encuentra en otras marcas. Por lo tanto, si también enfrenta un problema de agotamiento rápido de la batería, no entre en pánico y siga las instrucciones que se detallan a continuación. Solución. Al principio, verifique que todas las conexiones móviles estén apagadas, especialmente cuando no las esté usando. Si descarga una aplicación que dice aumentar la batería y luego la desinstala, se trata de estafas que causan virus en su dispositivo y consumen batería en segundo plano. Evite usar el teléfono mientras se está cargando, ya que esto puede hacer que su dispositivo se sobrecaliente, lo que provocaría una descarga rápida de la batería. Mantenga el teléfono actualizado regularmente a la última versión del sistema operativo. Asegúrate de descargar aplicaciones de Play Store. Porque los lanzadores de aplicaciones de terceros pueden contener virus y dañar las baterías. Asegúrese de que el brillo esté en modo automático o porcentaje promedio, 30% o 50%. Elimina todas las aplicaciones de la última pestaña de aplicaciones. No mantenga su teléfono en modo de ahorro de energía durante mucho tiempo, ya que esto puede provocar un agotamiento rápido. Carga lenta. ¿El P50 no se carga? Este es otro problema del que nos han informado. Bueno, el cable desde el que está cargando su dispositivo podría estar dañado y podría ser un problema con el enchufe de carga. Así que vamos a ver cuál podría ser la posible solución que podemos encontrar. Vamos a ver. Verifique el cable de carga si está dañado, luego cámbielo e intente cargar. Intente reiniciar su dispositivo, ya que el software a veces requiere un reinicio de la computadora para funcionar bien. Asegúrese de que el USB esté limpio, ya que a veces la carga puede encontrar un bloqueo debido a la suciedad en el puerto USB. Pruebe los pasos anteriores y verifique si el problema se solucionó o no y, de lo contrario, vaya a un centro de servicio. Juicio. Huawei es un teléfono móvil atractivo y su diseño debería llamar la atención de los compradores. No solo es un gran diseño que también tiene su gran característica, sino que, por supuesto, es un teléfono excelente que no todos pueden pagar, por lo que solo su el precio es un poco elevado, pero los fanáticos de los teléfonos inteligentes más nuevos pueden hacer este sacrificio solo para disfrutar de sus características geniales. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.